Ya me lo dijo Mario, que te acuerdas de mi Que escribes en un diario y hasta lloras por mi Pero que rico estabas, cada vez que sin mi Salías a la calle diciendo que no era así Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como nadie Ahora andaste a amarte, que aquí no te quiero, aquí Te lo comiste y me dijiste que ni siquiera llegaste a desvestirte Pero te conozco, se lo quisiste Yo sé que en nuestra cama tú le diste Le diste mi blusa favorita, pero no se le ve tan bonita Mi perfume no se le quita, y aún lejos me tiene cerquita Creer me iba a quedar por ti llorando, esa no soy yo Que te iba a aguantar cada color que te enamoró Te cuento no eres tú, soy yo sí porque tú El idiota eres tú Y te aviso la cagaste, dormiste en otra parte Conmigo te quemaste, ahora andaste a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste, me heriste como a nadie Ahora andaste a amarte, que aquí no te quiero, aquí Yo soy el idi엘 para ti, es para ti Así que bye bye ¿Cómo eres? I black man Y te aviso ya cagaste Dormiste en otra parte Conmigo te quemaste Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí cagaste Conmigo te rajaste Me heriste como a nadie Ahora andate a amarte Que aquí no te quiero, aquí Bye bye, bye bye, adiós Bye bye, bye bye, you know bye bye Es salir pa' ti, es para ti, es así que bye 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 bye, bye bye, bye Encántalo Es salir pa' ti, es para ti, es así que bye Luluna de Argentina Very later Sofía No 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 Gracias.